Pertenezco a la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos compartiendo con un grupo de compañeros de trabajo esta experiencia por la que fuimos invitados a compartir un partido en conjunto junto a los chicos de Los Leones frente al fútbol de amputados y ha podido ser el puntapié inicial para llevar adelante algo que estaba inexistente acá en la provincia y que ahora tiene proyección nacional. Hace un año que estamos aproximadamente entrenando y jugando con el equipo de Los Leones tenemos a nuestro amigo y hermano Hernán Córdoba que está teniendo un problemita de salud él es nuestro capitán, que le mandamos saludos Bueno, la experiencia esta del deporte adaptado a nosotros nos cambió la vida, a todos, a cada uno de nosotros en particular nos da fuerza para poder seguir luchando con el acompañamiento siempre de la familia yo hace 28 años que estoy amputado yo vengo de Buenos Aires, hace 15 años que vivo acá en Tucumán y bueno, que se sumen, que se sumen que vivan la experiencia que vengan a nosotros ahora en este momento estamos entrenando acá en el INSE y le decimos a aquellos chicos que están en la casa que a veces no saben qué hacer de su vida y que se sumen al equipo, que vengan a vernos, que nos visiten nosotros tenemos la página que se llama Fútbol Adaptado Tucumán a través de ahí se puede contactar con nosotros nosotros hacemos entrega hoy día de 12 bastones canadienses que es lo que les sirve a ellos de sostén para poder jugar que nos ha otorgado el señor Intendente Germán Alfaro y hoy van a hacer el partido de demostración conjuntamente con gente que no es amputada que son de la Universidad Nacional de Tucumán un equipo solidario que viene para que ellos demuestren cómo se juega al fútbol siendo amputado quiero agradecer a las autoridades de Jack de Lince Club que ha tenido la amabilidad de hacer la inclusión para que estos chicos del Club de Leones que son un equipo de fútbol de amputados puedan practicar todo el año dos veces a la semana es una cancha de fútbol 7 tenemos el gusto y el honor de tener un integrante dentro del equipo de los leones en el seleccionado argentino de este deporte que se consolida en el equipo de la presión y que se desplina